Hola a todos y bienvenidos a su canal periódico viral Y es que el Iber Rodríguez termina mal tras picadura de extraño insecto en Tijuana Así es, esta famosa youtuber Ya te ampliamos más esta información Mientras tanto, te invitamos a que te suscribas y actives la campana de notificaciones Para que los videos más importantes sobre la farándula siempre te estén llegando La youtuber Lisbeth Rodríguez dio de qué hablar en las últimas horas Ya que terminó mal tras la picadura de un extraño insecto en Tijuana, Baja California Por medio de sus historias de Instagram, Lisbeth Rodríguez en un inicio Señaló que su herida había sido provocada por una araña Pero horas después explicó que se bebía a un bicho desconocido La exconductora de Exponiendo Infieles mencionó que tuvo diversos síntomas Como urticaria, fatiga, dolores en el estómago y en el oído Lisbeth Rodríguez, conocida como la chica Badabun Dio a conocer que fue revisada por un médico de un hospital en Nayarit Porque comenzó a sentir diversos malestares que le preocuparon Amigos, ando valiendo como siempre Me duele mucho la pierna, como que me está quemando Me dijeron que no era picadura de araña, como yo pensé Pero no supieron decirme qué bicho fue Voy a tomarme algo para el dolor y voy a estar en contacto con la toxicóloga Para ver cómo evoluciona Sin embargo, Lisbeth Rodríguez volvió a interactuar en Instagram para anunciar que se sentía peor Yo creo que también me hace falta descansar Agregó en un audiovisual La reconocida youtuber también publicó una historia en la que se puede apreciar la herida que le hizo en la pierna por la picadura del insecto Por lo anterior, Lisbeth Rodríguez aseguró que se haría una limpieza Porque reconoció que siempre le ocurren cosas malas Luego de este acontecimiento, la integrante de Badabun no ha dado a conocer cuál es su situación médica A pesar de que Lisbeth Rodríguez dejó de ser parte de Exponiendo Infieles, producto estrella de Badabun La youtuber continúa compartiendo videos creados recientemente y otros que abrió desde hace algunos meses Recientemente, Lisbeth Rodríguez confesó que tiene nuevos planes La joven de 25 años dijo en su canal de YouTube que jamás se queda quieta y que tiene muchos proyectos en puerta Como conferencias o seriales que pronto difundirá para que sus seguidores estén pendientes de su trabajo ¿Qué te pareció esta noticia en Periódico Viral? Comenta con nosotros Dale me gusta, suscríbete ya Activa la campana de notificaciones para que estés enterado en las noticias más importantes del espectáculo Nos vemos en otra oportunidad ¡Suscríbete ya!